Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo número 5, creo, de Mark of the Ninja. Seguimos por donde lo dejamos, intentando provocar el apagón este. Vale, no ha detectado. ¿Alguno se tiene que mover para apagar las luces? No, no. Qué mal. Vale. ¡Aaah! Qué desastre. Sí, hombre, sí. Venga, vente para acá, hombre. Perfecto. Hay que llevarlo al otro lado. Perfecto. No, espérate. Antes vamos a desbloquear la puerta. Vale, guay. ¿Qué fue eso? Sube, sube, sube. Vale. Está... Voy a poner la trampa de pinchos. Ahí. ¿Qué es lo que es eso? ¡Oh, mierda! Me ha quitado la trampa. ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Ups! Se me ha ido el dedo. ¡Es claro! Espera. ¿Y si ahora me puedo hacer un doble T? ¡Hey! ¡Tengo oficial a todos los objetivos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Bueno, se ha sido un poco... un poco... un poco... no ninja. Vale, este sí ha sido ninja. Genial. ¡Ups! ¡Ups! ¡Ah! ¡Me cago! ¡No me he fijado, tío! En el... ¡Joder! El sensor este, tío. Vendrá el guardia también. Sí. Venga, tío. Tira para allá. ¿Vale? Espara. ¡Oh! El perro de las narices. ¡Para mierda! No me puedo enfrentar en combate directo, tío. No tengo miedo con esta gente. ¿Qué? Las narices, tío. Las narices. ¿Vale? ¡Pfff! No me puedo enfrentar en... ¡No me puedo enfrentar en... ¡Pfff! ¡Pfff! Va, no tengo miedo a despinchos... ¡Qué asco! ¡Pfff! ¡Dios! Yo como ninja no sirvo, eh. Me ha quedado un tiro, tío Vale Vuelta a empezar, no hay problema Vale Con calma, ¿vale? Bien Es que el perro, tío Tiene un alcance de De Joder Me lo llevo para Desalanzalo para abajo Así se me despistan Y no me miran para arriba Vale, miro desde aquí Aquí está el perro Vale A lo mejor tengo que ir para otro lado Por este pavo, tío ¿Hasta dónde viene? No tengo mina, tío Vale Vale La guardia está aterrorizado, menos mal Vale Eso me servirá de momento, un poco, quizás. Nada, nada, ni se cosca la peña aquí. Perfecto. Oh, Dios, no. ¡Ahí está! No quiero morir. ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¿Qué es este hombre? Este pueblo está conjonado. Se va para allí. Lo siento, amigo. ¿Desde aquí le puedo dar? Sí. ¡Qué bueno! Vale, entonces esperar que esté debajo este pavo. Como, por ejemplo, ahora. Genial. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mejor! ¡Mucho mejor! Abre. Vamos para allá. Aquí tenemos... Esto que es una rejilla. De ventilación. Ah, para el gas. Venga, para arriba. ¡Ay! ¿Por qué saltas para arriba, colega? ¿A dónde hay que ir? ¡Buah! ¿Cuántos sitios hay que ir, no? Vale. ¡Ah! Vale. ¡Estoy aquí al lado, tío! Vale. ¡Estoy aquí al lado, tío! que hay otro. Eso no me lo esperaba. Mira, viene el perro, dios, enteros perros. Bueno, 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 mejor, mejor, mejor. Sensor de movimiento ahí. Pues entonces para el otro lado. Sensor de movimiento, para el otro lado. Venga. Vale. ¿Descubierto? ¿Quién me ha descubierto? Vale, no me ve nadie, tío. Perfecto. Ya verás lo que es. ¡Soy yo! Me he equivocado de botón. O sea, de botón de lado, quiero decir. Bueno, el perro es que está aquí lo del gas, tío. ¿No puedes parlear esta cosa? No. Vale. Vale. ¡Cabo! No, 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 yo quiero esto. Vale, vale, vale. Una más. Vale, vale, vale. 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 Vale, vale. Vale. Por aquí. ¡Hostias! Está ahí Joder, macho, ni lo he visto, colega Bueno, como no me pueden pillar desde ahí Vale ¿Pensó que desde aquí lo podía matar? No, no hay nadie, tío Bueno, es que están los dos aquí juntitos, tío ¡Caguen! ¡Venga! ¡Sí, está limpio! ¡Sí, venga, salid de aquí! ¡Mira qué cara de enfadado os llevan! No, este pavo no se va a mover de aquí ahora, ¿o qué? Estaba haciendo el baile de loco ¡Oh, ni me... no me lo puedo creer que me haya salido, tío! ¡En serio! ¡En serio! ¿Qué es eso? Ni se ha coscado, ni se ha coscado, ni se ha coscado ¡Ay, que me ve! ¡Ay, que me ve! ¡Ay, que me ve! No Vale, ya por dónde vamos Por aquí hay una puerta Vale ¡Uy! ¿Por qué habré hecho eso? Vale Vale, en ese caso parece que no tengo que Vale, este está fumando ¡Ay, para otro lado! ¡No, tío! ¡Joder! No creo que me vea, ¿no? ¡No, aquí! ¡Era gone! ¡Joder! Bueno, solo hay que esperar cinco, cuatro, tres, dos... ¡Oh! ¡Qué? Toma ya, tío, como me ha visto, ¿no? Dios santo, se abrió la puerta Y se multiplica el rayo este Malo, 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 malo Puedo hacer Guay Y ese tampoco se va a coscar Oh, que ya he terminado de fumar Justo cuando voy Vale ¿Qué? Quiero lo otro, tío No, tal, ya da igual Hay un fuego de gas, desde luego Bajo, 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 bajo Vale Necesitamos llegar a la ropa Pues ese tejado tiene que estar arriba del todo Ah, por aquí No, ¿qué has hecho, loco? Puedes escalarlo, que bueno Y el último no Muy bien Yo te sigo, Shata Ay, 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 ay ¿Capa del incendio? Ay, que me pillan las... Las brasas estas Corre ¿Qué me pasa? Me he quedado... Ah, vale Madre mía Bueno, salto de esta tontería Un cambio de rumbo Así que desde luego Ya hemos incendiado el edificio Así que ahora ya podemos entrar por el pavo este No me acuerdo cómo se llama Así que dale, dale, dale No, antes me deja mejorar Bueno ¿Esto qué es? Ah, me lo estoy balanceando No, me confiere protección Vale, esta es la que yo quería Vale, de momento me voy a quedar con esta Hechos, sí Sí Cuéntame algo Vale Encuentro al conde Carham Ah, pues a poco está muy lejos ¡Hustia! Joder, macho Pensé que se agarraba Al palo este Pero ya veo que no Tengo... Tengo... Sí Ay, mierda Es hora de recuperar Es hora de recuperar Mi mina Eh, aquí Vale, venga, abre Cuartel general de Gessian Vamos Guay Guay, corre, corre, corre Perfecto Punto de guardado Este es Gessian Ah, no Vale, o sea que tenemos que ir rapiditos Venga, vamos a por este Vale Guárdalo ahí ¿Cómo me cargo a este? Luces Suelto en la vuelta Ah, he llegado al final sin romper ninguna luz ¿Por qué no me entero de estas cosas, tío? Hostia La hemos liado Buah, no tenía escapatoria ninguna, tío A ver, calma Uy, hostia Vale Vale Vale, este directamente me lo llevo No hay nada 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 Este lo ha huido Por Dios, pero qué puñetas es esto Voy a dejar que ya que me maten Poco puedo hacer ya ¿Se da la vuelta? Genial Cárgatelo Vale ¿Qué? ¿Vienes para aquí? ¿Viene que estar? Vale, vienen los dos, creo Exactamente Este ya está apagadito Y el otro está Vale Hay otro muerto, eh Para allá Estupendo Venga Creo que ya no hay más peña por aquí Joder Está este, tío Sal de aquí No creo que aquí me vea Vale, he visto el cadáver antes, o sea que Vale La arma, pero no creo que Me haga nada Vale 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 Va, ya me lo llevo Ojo de macho Este juego tan sigiloso Me hace hablar poco O sea, ya suelo hablar poco de por sí Hombre Una de estas cosas raras Venga, dale Vale Tengo que llegar hasta ahí Ya, ¿y cómo se supone que paso? Si no Ajá Vale, aquí Vale Eso está guay ¿Puedo correr por aquí, no? Sí Bueno, correr Me preocupa el día que venga En el que En este sitio de cosas haya Vale ¿Cómo se supone que voy a pasar? ¿Hace presión esto? No No, tío Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo consigo...? ¿Cómo consigo...? Tampoco, tío Tampoco, tío Ah, sí, sí Parece ser Ajá Pero en cuanto salgo No Pues debe haber algún mecanismo por aquí, tío Este solo abre ese ¿Y esto no lo puedo mover ni nada? Ajá Perfecto Decía yo que tenía que haber algo por aquí Venga Vale ¿Y esto de qué me sirve? ¿Ve? ¿De qué me sirve? No lo sé Porque tampoco puedo pasar por ahí No No, tío No Pues la verdad Estoy perdido 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 No Ah, vale Ahora Ya lo veo Ya lo veo Ahora Joder, macho Joder Qué cosa tan compleja Sigue, sigue, sigue Hay que ponerlo hasta el tubito este O sea, hasta el tubito, hasta Hasta ahí, genial Y ahora ¿Cómo meto...? ¿Cómo...? ¿Cómo...? Esto me para ahí C Muy bien ¿Y ahora qué? Ah, vale Vale Vale, vale Joder, macho Qué cosa tan compleja Uy Perfecto Entonces Bájalo aquí Espera Ponlo aquí Vale Y lo bajas para abajo del todo, ¿no? O sea, lo tiramos ¡Oh, no! Ah, sí Sí, sí Muy bien Entonces tengo que volver por aquí Deduzco Ay, por Dios Madre mía Qué... Qué... Qué sin vueltas Me hace dar esta... Este juego Baja, 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 baja Claro Claro, el problema es que no sé cómo pasar hacia abajo ahora Para arriba No, no Pues quizás lleva bien, ¿eh? Ah, no Ya voy bien ¡Uy, tías! Me estás diciendo que tengo que volver a empezar Paso... Abandono esta gilipollez Abandono esta tontería que me ha costado aquí La de Dios Si me mato en el segundo Cuando ya lo tenía controlado ¡Dios! Qué feo Así que Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí Así que ya sabéis Darle like Favoritos Suscribiros Compartid el vídeo Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo De Mark of the Ninja Así que ¡Adiós!